Hola, saludos a todos Hoy estamos un día en un capítulo más En Util Down Les doy la bienvenida A mi canal Vainilla Logrado Bueno, sin antes comenzar Pues este Es que como estamos Estamos en psicosis Bueno, este capítulo se va a llamar psicosis Y este No se olviden de suscribirse Darle like Comentar Y compartir Bueno, empecemos con este capítulo Que Al parecer ya Bueno En el capítulo anterior no sé por qué se murió Pero Pero Este Parece que hice algo mal En la decisión Pero bueno Vamos a estar aquí Con Con ellos Con esta pareja Que se llama Que está Creo que Ashley Y Y Chris Lo vamos a ver ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Lo que pasó en la campaña Sé lo duro que fue Yo ya lo tomo No quiero decir Gracias Gracias por sacarme la vida Ash, ¿qué más se pasa? No, 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 déjate pasar nada No podía No Ella lo vi Ah ¿Estás bien? Sí, es que Yo sé que tú y yo ya están amigos, ¿Crees? Encontramos a Sam, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¡Para ver, Dios mío! Ahí y solo para allá, que no quiero pensar en lo que pasó. ¿Crees? Encontraríamos a Sam. ¿Qué? Me dio puerta, no sé por la cual es. ¿Está bien, hijo de mí? Un momento. ¿Viste eso? Ah, que se vivía. ¡Eso, Cris! ¡Eso! ¡Qué raro, Cris! Era como alta, transparente, como fantasma. ¿En serio? ¿Por qué no me crees? Dije que lo vi, no vale nada a palabras. Hemos cruzado el infierno esta noche, ¿ok? Tu mente está frita. Mi mente está frita. Ya no sé ni qué he visto. No lo sé. No lo sé, señor. Solo vi algo. ¿Qué es? Ah, está bien. Solo estás... Estamos... Un poco en estado de shock ahora mismo, pero... Tenemos que ser fuertes, ¿ok? ¿Me entiendes? Cris... Mejor... Mejor no nos cagamos. ¡Los estamos volviendo locos aquí! Es... Es el único lugar donde podría estar sanzadas. ¡Es en él! ¡Que fuéramos a buscar a los otros! ¿Y si Sam nos necesita? ¿Y si este es el problema? ¡Ay, Dios! ¡Vámonos! 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 Gracias. No, 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 no. No, 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 no. Cada día, no hay ningún fantasma aquí. ¿Cómo que un fantasma? ¿Te asustaste por lo que pasó con Dios? No estás prestando atención, no vieron un fantasma que se parecía a Hannah, se parecía a Hannah. ¡No, no, 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 no. ¿Qué ha hecho eso? ¿Cómo puedes hacer un lado en el cuadro de la pared de aquí? No, 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 no. No, no tiene nada. ¡Esto es de locos! ¡Tres! ¡Nos acecha el camino! Este loco se queda mareado hoy ¡Esto es increíble! ¡Mírala! ¡Dímeme! ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Dímeme! ¡Mírala! ¿Qué? ¿Qué? ¿Se pueden ver ver las mantanas? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo es muy sencillo? ¡No! ¡Es una salientera! ¡La coñeta es todo! ¡Sí! ¡Mira! ¿Cómo estás allá? ¿Quién te había dicho el fantasma? ¡Nos ayuda! ¡Wow! 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 ¿Qué está pasando? ¡Ay, Dios! ¡Es rumbo! ¡No es como nada para nosotros! ¡Es confundido y esperaba de Karen! ¡Ah! ¿El año pasado? ¡Ah! ¡Pero! ¡Es tan precioso! ¡Es exactamente donde estaba aceptada yo! ¡Y dónde está papá! ¡Es que sufrió de alguien! ¿Estuvo ahí? ¡Odea alguien! ¡Odea! ¡Cómo nos asimilaba! ¡A tal vez era una advertencia! Creo que alguien... Creo que alguien puso esto aquí para fascinarlo. ¡No! ¡Tiene que ser el fantasma! ¡Intenta decirnos que el psicopata mató a Ana y a ver! ¡Yo creo que es este cabrón! ¡Que quiere volvernos locos! ¡¿Por qué haría él todo esto, Chris? ¡No! ¡Aarí en nosotros! ¡Hay! ¡Ya sé! Estaremos todos juntos aquí en la montaña, seguro que será genial, cálidas bocadas y bañeras. No puedo leerlo, es tan triste. No puedo leerlo, no puedo leerlo, no puedo leerlo. No tenemos hija. Se regala. No puedo leerlo, no puedo leerlo, no puedo leerlo. No puedo leerlo, no puedo leerlo, no puedo leerlo. No puedo leerlo, en serio. Yo vi algo, todo es en serio. Mira esto. No está pegado como muchas cosas aquí. Es un cataral de foco son tus dientes. Eso es tan extraño. Mira, foco está marcado. ¡Vamos! Cuando parecía que no podía darse un maldito ¿Qué fue eso? Espera, hay una gran audición de ojo ¿Es el de un hombre? Cris, nos ha seguido cerrando a la calle ¿Dónde? ¿Dónde estamos ahora? ¿Es un amor humano? ¿Saltas y es que está mal? ¿Es todo esto? ¿Es como un hombre? ¿Por qué? ¿No sabía que existía? No creo que pueda aguantar esto más Yo tan solo vería olvidar completamente el año pasado Sí, bueno Ya sabes lo duro que es estar locamente enamorado General, entonces básicamente me estás exigiendo que tus hijos a una no guardarán en una situación terrible Si hubieras ido tú, ¿no habrías hecho lo mismo? ¿No? Bueno, nadie le gusta hacer el bufón ¿En tu cara? ¿Qué? Cris, la hicimos quedar con una estúpida frente a todos sus amigos y el chico que le gustaba ¿En serio no hay nada peor para alguien? No hay una estúpida frente a la noche ¿Qué es lo que falta? Gracias por ver el video 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 ¿Perdón? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Ay Dios! 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 Se ha pedido bromo Nunca me he visto este video Ella está tan Tan gay Tan ilusionada Y tan viva No se respira Ay Dios Ay Dios Estaba tan dispuesta Esto es horrible Que mal me siento Pues parece que estabas gozando Esta es la mejor parte, no Solo estamos muy nerviosos Iba a ser divertido Seguí No quiero volver a ver este video más Vamos ¿Qué está pasando? Ash Cálmate ¿Sí? Ya no lo tomamos Fantasmas Los videos son todo flotando Por aquí Alasmar No quiero volverlo ¿Por qué te voy a volver? ¿Me estoy asustado? ¿Adiós quiere volverlo? ¿Qué? ¿Quién se hace lo que nos trataste? No nos sacaste a cara de video ¡Qué buena nada! ¿Y quién montó todo esto? ¿En serio? ¿Quién lo sabe? No sé Quizá la misma persona que te ató Y mató a Josh Sí Sí, claro La misma persona que podría tenerla Ahora mismo Quiso estendernos Desde ahí no estendernos Yo voy a ir No sé ¿Quién lo sabe? No sé ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? ¡Ay, mierda! ¡Mira eso! ¡Sanier! ¿Qué es la sala? ¡Ay, qué maldito! ¡Ay, qué maldito! ¡Qué maldito! ¡No pesan! ¡Ten cuidado! ¡Tienes que entrar! ¡No puedo aguantarla! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Creo que bien está por ahí! ¿Estás seguro? No lo sé, pero vamos a ver, vamos a comprobarlo. Pues estoy seguro de que quien está salvando fue por aquí. Así que tenemos que ir. ¡Ya! Ok. Sí, tienes razón. ¡Gracias a Dios! Pensaba que se acabó. ¡Basta! ¡No lo puedo ver! ¿Por qué no aparece alguien a peor en este sitio? ¡Ya está elevado! Sólo no sabe haber que pasar por la cabeza de este hombre. ¡Shh! ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! No, no, no. Carajo. No lo entiendo. ¿Es un maniquí? No, sí, esto ya lo veo. ¿Por qué has decidido como es? Yo no lo sé. ¿Por qué habrá decidido un maniquí como Sara? Yo no sé, ya estoy empezando a asustarme. ¿Dónde está Sara? ¡Esto es de la locura! ¡No! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Dios, ay! ¿Qué te hizo? Creo que me coló. ¡Voy a arrepentarle la puta cara! ¿Qué es eso? ¡No! ¡No! ¡Por Dios! 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 ¡No! ¡No vamos a parvivir! ¡No van a estar preparando para morir! ¡Ya van a morir! ¡No lo pudieras decirte! ¡Eso no es justo! ¡No! ¿Qué? ¿Es decir que qué? ¡Ya es tarde! ¡¿Qué? ¡Ya no importa! ¡Dámenelo! ¡Ya! ¡Siempre estábamos a pintar todo el tema! ¡Y ahora hemos perdido todo! ¡Sí! No he entendido nada. ¿Qué quieres decir? Cada segundo que pasé contigo es lo único que he querido hacer con mi tiempo. ¿Qué estás diciendo, Chris? Es cierto. Te dije cierto lo que te dije. Chris, no. No, 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 no. No, 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 no Es por la palabra. Yo soy una casa, lo viste, que voy a hacer yo. No me olvides de esa madre. Deja que me voy a dejar de salvarme. Quiero que esto sea lo último que hago en la vida. Cré, por favor. Ay, Dios. No. No. No, Dios. Ya murieron. ¡No! ¡No! Así que venía a Dios. ¿No lo ves? ¿Eh? ¿No ves que este? Porno, de tortura, hay que más allá lejos. ¿Eh? ¿Qué le ha hecho tienes a jugar a ser Dios con la vida de esta gente? ¿Qué te vas a hacer en especial, eh? Tienes un problema, un puto problema mental. ¿Qué carajo les hiciste, eh? ¿Pero qué carajo les hiciste? ¡Sicópata! ¡Sicópata! Bueno, hasta aquí quedamos con este capítulo. Queda al pendiente para los próximos que se vienen. Oigan, chico, ¡pás allá! ¡Ah! Polonia. ¡Ah! 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 ¡Oh, Dios! ¡Habrá muerto Emily! ¿Habrá muerto Emily? ¡Mack definitivamente se dice en él! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaah! 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 Será el otro capítulo siguiente. Bueno, aquí lo veo.